Lo mejor de este programa, míralo en nuestro canal de YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM, Sol 106.5, una estación RCC Miria. ¡Bravo! Muy bien. ¿Mili se está contenta? Sí, sí. Me siento en mi casa, me siento en mi casa. Hay un nivel de euforia no cotidiano en su conducta, pero bueno, es normal. Es el mar, es verdad. Sí, es el miércoles, sí. Bueno, siendo las 8 y 58 de la mañana, continuamos con este programa especial del Sol de los Sábados desde el Ministerio de la Mujer. Recordar que nos pueden sintonizar a través del canal Telefuturo 23, también el YouTube de RCC Media, así como las diversas plataformas de Sol. Miren, ahora vamos a pasar a un tema que creo que para nosotros es de, no solamente de suma importancia, pero que es muy interesante. Los planteamientos que escucharemos en breve, sí. Vamos a hablar con Rosa Matos, que es la directora de Transversalidad para la Igualdad. A ver cuál es su función y de qué se encarga esta dirección. Muy buen día, Rosa. Muy buenos días, muchísimas gracias por tenernos aquí el día de hoy. La Dirección de Transversalidad para la Igualdad es una de las áreas sustantivas del Ministerio de la Mujer y se encarga de asesorar, coordinar, monitorear todas las acciones del Estado y de las instituciones y relacionadas, descentralizadas en general, para incorporar la perspectiva de igualdad y equidad de género en el diseño y ejecución de políticas, planes, programas, etc. para poder abordar esas desigualdades que se manifiestan en el acceso a derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el país. Entonces, ese trabajo lo hacemos desde el Ministerio de la Mujer porque a pesar de los avances que ha experimentado el país en términos de materializar todas las estructuras que se reflejan en la ciudadanía de una manera equitativa ha habido avances, sin embargo, quedan muchos desafíos. Y esos desafíos se manifiestan en todos los sectores, a nivel del sector laboral, la economía, la salud, la educación, etc. En nuestro país evidencia un índice de desarrollo humano alto, uno de los más altos de la región y que siempre aumenta cada año, sin embargo, pierde potencial de desarrollo, un 44%, debido a las dificultades socioeconómicas que se manifiestan entre hombres y mujeres. Se reduce prácticamente a la mitad, ¿no? Casi, casi. Y entonces, a nivel estadístico, voy a mencionar unos cuantos datos generales porque las demás compañeras que vienen a continuación de mí también van a presentar los datos de cada una de sus áreas. Pero como es la dirección de transversalidad, tenemos que conocer un panorama general. La tasa de... en el sector laboral, la tasa de ocupación entre... o sea, la cantidad de hombres y mujeres que están ocupados en el sector laboral, hay una diferencia casi de un 20% entre hombres y mujeres. Quiere decir que, aunque hay una ocupación general de un 60%, cuando hacemos zoom en la estadística desagregada, quiere decir, cuando vemos por sexo, hombres y mujeres, vemos que para los hombres es casi un 60% de ocupación laboral, mientras que para las mujeres es un 40.3%. ¿En el sector formal esto, no? No, a nivel general. Tanto en el sector informal, esa brecha se abre muchísimo más porque hay menos garantías de derechos en el sector informal. Así, a nivel también de pobreza, la tasa de pobreza de las mujeres es superior a la de los hombres. Y también el tema de ingresos, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 81.4% por trabajo de valor similar. También el tema de los cuidados, las mujeres se le dedican... Por la ley 88.99, se crea el Ministerio de las Mujeres. Porque hay una situación de desigualdad. Hay una situación de desigualdad. O sea, hay normas que la Constitución reconoce, el derecho a la igualdad en su artículo 39, y o sea, que hay un marco jurídico que protege la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando nos vamos a cómo se manifiestan en la vida real, cómo las estadísticas revelan la situación de las personas, vemos un número agregado y te da un valor, pero cuando tú desagregas por sexo, tú ves que hay una gran diferencia entre cómo las mujeres acceden a estos derechos y cómo los hombres acceden a estos derechos. Entonces, precisamente por esa razón es que existen todos estos elementos jurídicos normativos que tratan de abordar estas dificultades y que le asignan al Ministerio de las Mujeres este rol de defensor, de articulador de acciones entre todas las instituciones del Estado. Y también hay otros elementos de política, como son la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Equidad de Género, Plan E, que el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, la Ley 2497. Quiere decir que ahí nosotros miramos todos los aspectos de la vida de la ciudadanía y entonces miramos, hacemos con una lupa, cómo se manifiestan, cómo las personas actúan y cómo los derechos son garantizados de manera desagregada. Bueno, ahora será un placer escuchar a Melina Saez, que es, y lo digo con todo conocimiento, una de las mujeres abogadas con mayor formación a nivel de perspectiva de género y fíjense que es una persona joven, de modo que también representa y demuestra que la juventud es capaz. Melina tiene que ver con la agenda legislativa. Y la agenda legislativa a favor de garantizar derechos de las mujeres implica muchísimo trabajo. Melina, por favor, comparte con la audiencia de Sol de los Sábados que esté en sintonía en este programa especial ¿De qué va tu día a día aquí en el Ministerio? Muchas gracias, Millicen, y muchas gracias a todos y todas en el programa, sobre todo por la apertura y la bienvenida. En agenda legislativa para la igualdad es el Departamento del Ministerio de la Mujer que se encarga de impulsar las reformas legales para la garantía de los derechos de las mujeres. Eso de manera general es bastante complejo, tanto por la situación jurídica y política natural de la historia de las mujeres y su condición jurídica. Eso es uno. Y dos, porque las leyes nunca han sido neutrales al género. Entonces, lo que se establece en la ley tiene implicaciones que impactan de una forma u otra o en mayor o menor medida a los hombres y a las mujeres de manera diferenciada. Es por eso que la aprobación de leyes específicas o la transversalidad de género en los marcos legales y normativos es tan importante que conlleve ese estudio, ese estudio de ese análisis de género, de cómo impacta de manera diferenciada a los hombres y las mujeres, porque como bien decía Rosa, el acceso a derechos es diferente y por tanto desde la ley la implicación debe de verse. Y en agenda legislativa entonces trabajamos desde tres grandes líneas. La primera es apostar a las reformas legales de, por ejemplo, y me dijeron, no te pongas tan técnica, por favor, ejemplifica. Entonces, por ejemplo, tenemos tres grandes líneas. La primera es apostar a reformas de marcos legales y normativos que ya tenemos vigente. Por ejemplo, Código Civil, que tiene aspectos bien discriminadores, mujer casada, mujer en situación de dependencia. Por ejemplo, en el 2021 tuvimos la prohibición del matrimonio infantil. Eso fue una modificación al artículo 144 del Código Civil porque establecía una distinción entre que las niñas se podían casar. Y eso es perpetuar en la ley roles de género que mantienen desigualdad en violencia y en discriminación a las niñas y a las mujeres. Entonces, después nos preguntamos así, porque hay tanto embarazo en adolescentes, pero desde la ley estamos permitiendo que esto sea posible. La segunda gran línea es apostar a reformas especializadas para la garantía y la protección especializada que se hace a las mujeres y las niñas con leyes especiales. Y con leyes especiales estamos hablando de, por ejemplo, los dos últimos proyectos que ha sometido el Poder Ejecutivo que tratan sobre la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres y la Ley de Trata y Tráfico, que son dos proyectos que apuestan no solo al reformulamiento del marco jurídico dominicano, sino que son mandatos constitucionales que hay que cumplir por la protección especializada que hace la Constitución a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, entendiendo a la violencia como un fenómeno complejo. Y la Ley de Trata, especialmente, pues actualizarla sobre los modos y medios en los que se hace la trata actualmente y que nos mantiene como uno de los países en el Caribe con mayor flujo y con mayores víctimas de esto. Asimismo, hemos trabajado, por ejemplo, o logramos la aprobación del convenio 156 de la OIT, que es de las responsabilidades de los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, que apuesta a la conciliación, a la corresponsabilidad, a que se amplíe la licencia de paternidad para que los hombres puedan ejercer su derecho al cuidado. Estamos impulsando, y eso el Ministerio de la Mujer lo ha manifestado en los medios, la ratificación del convenio 190 de violencia y acoso en el mundo laboral, que resulta de demasiada importancia en momentos en donde los casos, y estoy segura que luego mis compañeras de violencia van a hablar de eso, los casos de acoso que tenemos en el país con niveles demasiado importantes, sobre todo en los espacios laborales, donde se supone que las mujeres tenemos que tener un espacio seguro para seguir desarrollando nuestras habilidades. Y, por último, es una línea de asesorar al Congreso en las reformas que lleva actualmente, y es un trabajo también bastante ardo. Creo que ahí esas tres grandes líneas es lo que llevamos en agenda legislativa. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a conversar con Alba Polanco, ella es la encargada de Transversalización de Género en el sector público y privado, y va a hacer también énfasis en el tema de los cuidados. Me llama mucho la atención el tema de los cuidados porque lo vemos mucho en nuestro país. Conozco un caso de manera personal donde a una joven, su familia, de un nivel económico pudiente y de acceso a la información y a la educación, quería que ella se quedara en el país, rechazar una oportunidad de seguir estudiando en el extranjero, para quedarse cuidando a un familiar que estaba enfermo. Entonces, es algo que tenemos que ir destruyendo esos patrones cuando esa persona a la que se iba a cuidar tiene también un hijo de sexo masculino que reside en el país, que pudiera bien encargarse. Ahí tanto Alba Rosa como Melina, pues me imagino que tienen mucha claridad con el tema de la economía de cuidados. Así es. Así es. Y que la sociedad legislativa pues tiene que proponer totalmente a la sociedad. Es un excelente ejemplo con el que comienza, porque justamente es el motivo por el cual el Ministerio de la Mujer lidera junto al MEPID la Mesa Intersectorial de Cuidados para poder garantizar que tengamos igualdad de género en estas políticas. Porque es la realidad que Rosa comentaba antes. Las mujeres dedicamos 3.5 veces más tiempo que los hombres, semanal, según la del hogar, al trabajo de cuidados. Y es mucho más probable que nos cuide una persona por ser mujer que un familiar. Un familiar más cercano, la nuera, cuida a la suegra primero que el hijo, porque somos mujeres. Entonces hay un tema cultural ahí y normativo, por supuesto importante. Melina mencionaba las licencias de paternidad, que también tiene obviamente un efecto en qué pensamos sobre quién debe cuidar. Y eso tiene un efecto en la autonomía de las mujeres, en su capacidad para estudiar, para trabajar. Miren, el Banco Central reporta que casi 40% de las mujeres que no buscan trabajo, es decir, las mujeres inactivas. Su razón principal es por el trabajo de cuidado y por el trabajo del hogar. Y para los hombres la razón principal es estoy estudiando. Entonces ahí vemos una diferencia que viene de que entendemos como sociedad que las tareas del hogar, que cuidar de un adulto mayor, que cuidar de un niño pequeño, es responsabilidad de las mujeres. Y con discapacidad, claro que están en situación de dependencia también, muchas personas con discapacidad son independientes, pero otros necesitan cuidados. Entonces, para eso estamos trabajando una política de cuidados a nivel nacional, es una iniciativa de gobierno donde están 10 instituciones involucradas. Y es la primera vez que en este país hay toda una estrategia conjunta donde hay 10 instituciones para poder crear no solo una política, sino que eso desencadene un sistema nacional de cuidados, donde podamos garantizar el derecho al cuidado, que tenemos todas las personas, hombres y mujeres, a que nos cuiden y a cuidar dignamente, en mejores condiciones. Y para eso, pues, como decía, hay 10 instituciones, estamos trabajando la parte normativa, que mi compañera ya se refirió a ella, pero también la parte de comunicación, la parte educativa y de formación, porque tenemos que cambiarnos el chip. Tenemos que estar claros que esto es una responsabilidad compartida, y estamos trabajando el aumento de los servicios de cuidado para que el Estado continúe asumiendo su corresponsabilidad en esto, que no es solamente de la familia, sino también nuestra, como Estado. Entonces, en ese sentido, aumentamos, o estamos trabajando en ASUA y Santo Domingo Oeste en un piloto, aumentando los servicios que hay de cuidado para niños pequeños, para adultos mayores que lleva CONAPE, niños pequeños, primera infancia lo lleva INAPE, por ejemplo. Y además de eso, creando nuevos servicios, como servicios de asistencia domiciliaria, que no existen al momento. Bueno, sí tenemos algunas iniciativas, por ejemplo, con CONAPE, eso debo decirlo, pero estamos creando nuevos servicios, sobre todo en discapacidad, que no existen, para asegurar que el Estado esté garantizando este derecho al cuidado. ¿Y qué consecuencia va a tener eso sobre las mujeres? Más tiempo disponible para ellos poder trabajar y formarme. Entonces, el Ministerio en esta mesa... Más remuneración económica, porque en el tema de cuidados hay invisibilizado un aporte económico que tradicionalmente han hecho las mujeres y que la sociedad no les reconoce. Y eso impacta las estadísticas que mencioné inicialmente, con la diferencia que hay en ocupación laboral, porque es el tiempo que se ocupa, que se libera. La mujer tendría que recorrer un mayor trecho, digamos, en menos tiempo que lo que tiene que hacer un... Totalmente, así es. Y así logramos reducir esta carga, porque equilibramos la carga. Entonces, tenemos mayor autonomía para las mujeres, pero tenemos también el derecho garantizado para todas las personas. Esta política nos beneficia a todas las personas. Entonces, desde el departamento estamos articulando con otras áreas del Ministerio para llevar este liderazgo de la política de cuidados, en conjunto con las instituciones que mencioné antes. Y además, quiero agregar que acompañamos otras 75 instituciones públicas a transversalizar el enfoque de género. El rol del Ministerio de apoyar que el enfoque de género esté en todos los planes, políticas y proyectos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, la llevamos a través de las Unidades de Igualdad de Género desde este departamento. Y ahí, pues, le damos asistencia técnica, explicamos, vemos cómo podemos integrar ese enfoque, esa lupa, ese zoom que mencionaba Rosa, para preguntarnos cómo esta política que estamos desarrollando en medio ambiente, en energía, que son a veces temas que pensamos que no tienen que ver con las mujeres. Pero sí, es decir, si nos ponemos a preguntar cuál es la situación, hay mujeres aquí en liderazgo, cómo impacta eso a las mujeres campesinas, cómo impacta eso a las mujeres en tal situación, y cómo impacta a los hombres también de manera diferenciada. Entonces, podemos hacer políticas que realmente nos lleven a un mayor desarrollo, a un mayor desarrollo humano, pero con igualdad. Finalmente, finalmente, Alba, brevemente, en el ámbito privado, ¿cómo vamos? Bueno, en el ámbito privado estamos llevando una iniciativa que luego mi compañera se va a referir a ella, que es el sello Igualando RD en las empresas, y yo creo que ahí hay una oportunidad para poder tener todos esos detalles que justamente en un momentito vamos a compartirles. Pues muy bien, muy bien. Increíble, señores, la cantidad de servicios, cuánto se trabaja, no sé cómo ustedes lo logran, compañera, porque se trabaja mucho, y muchos temas. Uno desde fuera cree que solamente es un tema de violencia. Sí, correctamente. Pero ver cómo están distribuidas en tantos temas, en tantas instituciones, de verdad que es bastante auspicioso. El dominio también que Rosa, Alba y Melina han demostrado también sobre los temas que están tratando. Sí, y la pasión, se siente que hay un trabajo de coordinación, donde se sienta el compromiso, se sienta la coordinación. De verdad que felicidades, compañera. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias. Bueno, pues vamos a una breve pausa y de inmediato regresamos con Maripili Florentino y Nathalie Santana que van a hablar con nosotros sobre el sello de igualdad que mencionaba Alba y los tratados internacionales. Cambio y fuera.